Ya estamos ya en el estudio y contentos, felices Reloncadí, hecho en casa, en nuestra emisora, en un escenario especial para nuestras voces, talento de artista todos los sábados y nos da mucho gusto de saludar, tal vez usted le ha visto en los escenarios a nivel local, de región también y en nuestro país. Amigo Pérez Lucho, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, ¿cómo está toda la audiencia, muchachos? Saludos. Con guitarra en mano. Claro. Qué buena. Está sonando ya la viola. Sí, Pérez Lucho, conversemos un poquito. Lo primero, un recibimiento cariñoso te hace la emisora. Muchísimas gracias. Ustedes son los hijos de nuestra querida radio. Hablemos de música, hablemos de ti, Puerto Monttino. Correcto, del 79, 1979. Ya, desde 1979. Desde 1979, Puerto Monttino. Claro. Amigo, te ha ido bien en la música, te hemos visto, olvídate ahí en vivo, junto a una banda importante también. Sí, he tocado harto, sí, en estos años. Igual saludar a los músicos que me acompañan, voy a hacer un luchito bando y que me está haciendo el aguante en el bajo y y a la señorita Fernández y Giselle que me están haciendo las percusiones. Ya. Así que con ello yo creo que este año vamos a arrancar el el planeta. Sí. Vamos a explotar la ciudad de todo. Pero fíjate que es muy conocido Pérez Lucho. ¿Por qué está como dado vuelta el 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 de manera artística? ¿Te ha servido? Sí, ves que lo que Lucho Pérez hay por montones, entonces Pérez Lucho hay uno solo. Ay, también es verdad, claro. Y ya tengo todo registrado así que no me pueden robar el el nombre ya, así que Pérez Lucho es hasta que me muera, ¿no? Pérez Lucho, ¿cuándo comenzaste con la guitarra? ¿Cómo cómo haces tu carrera? Yo me me puse a tocar como en seriamente como a los quince años por ahí. Ya. Tocaban los Malarrachas Pan Rock en eso entonces. Uh-huh. Y un día me aburrí de todo eso, pues del 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 las convocatorias de gente, mucha violencia, me empezó a aburrir el y me puse a tocar blues. Ya. De un día para otro me puse a tocar blues, me empezó a sonar el blues y de ahí ya me puse Pérez Lucho. Es muy atractivo el blues, ¿ah? Muy atractivo, hay gente que le gusta. Me encanta de un público que... Sí. Hay un público para eso. Sí, correcto, un público más tranquilo, más relajado, más sutil, en fin. ¿Qué vamos a escuchar, amigo? Bueno, este es un cuento que es una metamorfosis que me está pasando musicalmente. Ya. Y de pronto, de pronto me empezó a dar ganas de que la gente baile, de haber más onda, más alegría en los shows y me puse a tocar como algo así como cumbia, algo por el estilo. Ya. No sé cómo puede llamarse. Yo le coloqué cumbias K. Ahora estoy tocando un poco más popular, por decirlo. Ya. Cumbia K. Sí, puede ser, puede ser. Cumbia K. Cera. Y vamos a escucharlo. Yo creo. Cumbia K. Cera. A ver, escuchemos de Willy, por favor. La princesita va a todos ustedes, muchachos. La princesita, sí. A ver, a ver cómo se escucha, amigo, en esta nueva propuesta. Y qué será, es que ya está muy lejos, la princesita de tus sueños, sí, ya sé, en la gran ciudad. Y qué será, es que ya está muy lejos, aunque solo sea una noche de mi soledad. La princesita no está, se fue muy lejos. La princesita no está, se fue muy lejos, aunque solo sea una noche de mi soledad. La princesita no está, se fue muy lejos. La princesita ya se halla en la gran ciudad. Entre el esmoque, el ruido y los adóquines viejos Tu princesita yace allá en la gran ciudad Entre el esmoque, el ruido y los adóquines viejos Mi princesita yace allá en la gran ciudad Entre el esmoque, el ruido y los adóquines viejos Mi princesita yace allá en la gran ciudad Entre el esmoque, el ruido y los adóquines viejos La princesita, así se llama Está buena, está movida, está como de aquí del sur Así que felicidades, pero es mucho El sur, caliente La princesita y ella que está en la sintonía también A propósito, mandémosle un saludo a todas las mamitas Porque estamos con el corazón muy blandito No sabemos por qué Pero ahí pues, todos estos días para celebrarla ¿Usted tiene su mamá? Claro, ahí esta noche nos estuvimos tomando unos pisco sour Qué buena Un cubano, iba a decir un mojito cubano Que es medio parecido Parecido, parecido Yo anoche me tomé la pericia de preparar el pisco sour Qué rico, súper rico Sí, un gesto muy especial Amigo, cuéntanos Mira, te están llamando No, inmediatamente Acabamos de publicar Era mi alarma, era mi alarma Ah, ya, tu despertador Amigo Pérez Lucho, nosotros te conocemos Ya hace varios añitos Por eso Reloncadí tiene ese afeito muy especial contigo Hemos estado en distintos estudios En el centro, me acuerdo En el centro, en calle Iapel, me acuerdo En el edificio de España, por supuesto Recuerdo ahí nomás porque nos incendiamos Y hoy día estamos acá en Lagunitas Qué bonito baraje acá, le debo comentar a la gente Tenemos bosque nativo por allá Sí Y bueno, casas por allá Unos pequeños pero importantes humedales Sí, medales acá, se ve hartas aves, muchachos, les cuento Está súper lindo de todas maneras acá Con sol debe ser una maravilla Es precioso el verano por acá Sector de Lagunitas, Willy, cierto Y tenemos familia de garzas Que nos vienen a cerrar un ojo Algunas vienen con su familia Todo bien entonces Claro, con su familia completa Amigo, sobre tu recorrido por nuestro país ¿Cuál ha sido el viaje que más satisfacción te ha dado? Y yo ya no me acuerdo de tanto Porque lo pasamos tan bien De repente hay viajes que son así más aperrados que otros Ya Y eso sí me acuerdo más Porque ahí el trabajo tiene que ser más colectivo Más fuerza Claro Porque de repente cuando va ahí con todos los pis Y todo eso Va ahí en una buena nave manejando por el país Claro No es lo mismo que ir en el furgón Con la banda tocando Muy cierto Mira, es como servirnos una colación plástica Claro Pero Lucho, conversanos Claro, me imagino el sur Hasta el sur ¿Hasta dónde has llegado? Hasta Tierra del Fuego he llegado tocando Wow, Tierra del Fuego Sí Te están escuchando hasta ahora Hola muchachos Pero hay mucho aquí en Riloncadí Hasta Tierra del Fuego Sí, hasta Tierra del Fuego Estuve en Porvenir Estaba en Ushuaia igual tocando Río Grande Punta Arenas también estuve Bueno, en casi todo el sur he estado tocando Sí Me falta ahora llegar a tocar a Puerto Aysén Coyhaique Esa parte me falta Ya Qué buena Pero llegar pronto a tocar para allá Pronto Exacto Saludos para nuestra gente que está escuchándonos ¿Qué? ¿Va a ocupar la guitarra? ¿O nos vamos a donde está la sala de? Willy No, voy a tirarme un temita para todas las mujeres A todas las mamás Oh, qué buena Bien Gracias Voy a hacer un tema que fue el primer single que tuve pero que nunca pescaron ¿En serio? Y así que lo voy a hacer Y ahora donde ando presentando los singles nuevos que están sonando y todo La toco porque es mi venganza Claro Oye, y a lo mejor ahora tiene tiraje Ahora tiene tiraje, ¿cachai? Vamos, vamos Bueno muchachos y queridas madres Esto se llama Ayer Muchas gracias por estar acá Y así el tiempo va pasando Los recuerdos te hacen viejo Y la vida sigue en pie Y la vida sigue en pie Oh, no Y los recuerdos también Tantas noches de locura Tanta vida y el placer Tanto tiempo derramado Tratando de estar más bien Intentando ser más libre Pero hay algo que reprime Creo que eso es el poder Y el dinero me consume amor Y así el tiempo va pasando Me deja más calvo la libertad de ayer Se perdió con el crecer Se perdió con el vivir Y entre tantas farándulas vida El recuerdo hace vivir Se perdió con el crecer Oh, no Con el vivir Y entre tantas farándulas vida El recuerdo es el que hace vivir Oh, no, no Yes, I love Yes, amor Yes, I love Tu baby, oh no, no, yes I love, yes I love, yes I love, tu baby, mejor me voy pa' Tenglo, hey, alright, bye, 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 buenas noches gente, hey, oh, yes I love, alright muchachos. Muy bien, Pérez Lucho con nosotros en vivo a esta hora en Reloncadí. Bueno, ustedes saben que desde el fin de semana pasado inauguramos, fíjate, con el amigo Michael, ¿ya? El amigo es de las quemas a quien aprovechamos de saludar y usted viene en esta segunda edición. Muchos saludos, fíjate, te envía la gente que está escuchándonos. Un placer estar acá. Exacto. Amigo, ¿cómo vienen los proyectos este año? Este año tengo hartas tocatas, más que proyectos, que hace un tiempo ya me pongo a grabar singles nomás, no estoy grabando discos, estoy juntando singles, ya llevo hartos, ya como seis. Sí, mira. Entonces, igual me gustaría hacer un disco ahora, pero no creo que lo haga, voy a hacer unos dos singles más yo creo, voy a grabar, me sale más fácil. Claro. Hago el videoclip y lo subo a las plataformas nomás y de ahí se descarga. Se descarga. Está ahí en YouTube igual, preguntan los auditores. YouTube tienen que pillarme como Pérez Lucho nomás, ahí está todo. Así, tal cual, Pérez Lucho. Sí, Pérez Lucho están todos los singles, está todo ahí. Claro. Y también pueden descargar el último disco en Portal Dix, está liberado, está gratis, así que se pueden ver Portal Dix, colocan Pérez Lucho y descargan. Eso es lo que están conversando, dicen, no hay problema que vejemos su tema. No, dale nomás, dale, está todo a raíz, así que dale, no hay problema. Qué buena. Bueno, este escenario, estimado, es una ventana enorme, ya. Aquí nos están escuchando en todas partes. No te imaginas, no te imaginas cuánto hay, además que nuestra emisora está por internet, así es que llega tu voz y la de los auditores a todo el mundo. ¿Puedo hacer un saludito? Por favor, adelante. Me voy a quemar con todas las chicas, perdónenme. Oye amigo, ¿tienes familia a propósito? Tengo novia, ¿no? ¿En serio? Tengo novia solamente. Y bueno, le voy a dar un saludo porque hoy día cumplimos siete meses ya con la señorita Juanita que me está escuchando por ahí. ¿Cómo te importas, Pérez Lucho? Desde que estoy con ella, mucho mejor. Ah, qué buena. Ella es especial. Sí, porque aguanta este viejo. Pero te ves re joven, amigo, te ves re joven. Con esos típicos lentes de John Lennon, ¿cierto? Claro. Y la guitarra sobre las piernas. Preséntanos tu nuevo tema. Ah, y después conversamos sobre los proyectos. Ya, pues. Bueno, Chiquillos de Calbuco y las 14 Islas. Esto salió por casualidad una tarde de que estábamos ensayando y coloqué reggae y salió el tema la primera. Sí. Esto es un regalo del divino, digo yo, porque este tema no lo compuse, no lo... Simplemente nos juntamos a tocar con la banda y apreté regno más y le digo, Chiquillos, tenemos dos temas nuevos, ese y la terminal de Concepción, la que fue hace cuatro años atrás. Sí. Y tocamos ese y este tema. Y este lo vamos a presentar ahora, está en vivo, lo registramos en el Festival de Blues de Portobara, creo que hace como dos años atrás. Ya. Y la gente que trabaja conmigo lo tenía ahí en los discos duros, empezamos a escucharlo y le dije... Lo que pasa es que subí el video en vivo, un video en vivo que me regalaron de un show y me llamaron de la radio, de otra radio, no sé si puedo decir el nombre, pero de otra radio me llamaron y me dijeron si podían colocar el tema, si lo tenían mejor calidad. Y yo le dije, sí, acá lo tengo y le envié la versión en vivo y ahora ya está sonando como en 51 estaciones en todo el país, al igual que La Princesita. Sí, igual que La Princesita. ¿La escuchamos? Sí, la llamamos. La Calbucana vivía en Texas. Oye, amigo, es como que tiene la cuna de Calbuco, el sello de Calbuco. Si fue a la primera, si yo no lo pensé, la tocamos y salió. Así es la suerte del artista. La Calbucana vivía en Texas. La Calbucana vivía en Texas. A la entrada de Calbuco, la Calbucana vivía en Texas. La Calbucana vivía en Texas. La Calbucana vivía en Texas. A la entrada de Calbuco, la Calbucana vivía en Texas. A la entrada de Calbuco, la Calbucana vivía en Texas. A la entrada de Calbuco, la Calbucana vivía en Texas. A la entrada de Calbucana vivía en Texas. Gracias por ver el video. 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 Su despedida, amigo Pérez Lucho. ¿Alcanza a tocar un temito más para todos o no? Tiene que ser muy cortito porque ya vienen los mensajes. ¿De dos minutos alcanzamos? Dos minutos, ya la vamos a hacer corta. Esto se llama Sin Respuesta, muchachos. La va a tocar en tiempo de cumbia o algo por el cielo. Bien, gracias Pérez Lucho. ¡Felicidades! 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 Bueno, muchachos, buena gente. Nos vemos pronto. ¡Gracias por ver el video!